Hola gente, yo soy Vicky, vengo a representar el RIMA Como siempre, ya Empiezo de cero, tomo el lapicero Otra madrugada, otra desvelada En este cuento no existe nada Vivo entre lío, puñeto y patada No hay portada, caducada Y mi cara en tu almohada Siento el propósito de llegar, de seguir Falta mucho por hacer, por decir, por vivir, por recorrer Pero antes hay que sobrevivir Para surgir, hay que sentir, para escribir En este mundo donde abundan vagabundos Te pregunto, hay un punto de partida Y siempre un punto de llegada Un zapato, zapatilla, recorriendo lo más bajo Sin quejarse del trabajo Siguiendo el beat, me relajo, lo hago bien Por eso este tracho atrajo, no tomo atajo Ser rap, hasta acá me trajo H-I-P, H-O-P Esta es mi piel de aliado Tengo al papel Empiezo de cero, tomo el lapicero Otra madrugada, otra desvelada En este cuento no existe nada Vivo entre líos, puñeto y patada No hay portada, caducada Y mi cara en tu almohada Espero que arrojar el faro Se ponga en cero Y empezar de nuevo Caminando atrás y vago La magia en mis manos El poder en mi mente Ser consecuente Siempre perseverante Antes del después Y después del antes Hago esto Si te molestó Lo que te ofrezco No tengo más Veo con claridad la realidad Sé que debo enfrentarla Entenderla y superarla Me espera una nana O me extraño a tu hermana No hay gradas en mi espalda Solo dabas en mi espalda Me regalas en mi espalda Empiezo de cero Tomo el lapicero J-J-J-E-P, en este cuento no existe nada Vivo entre líos, puñeto y patada No hay portada Da tu cara Y mi cara En tu almohada Ya eres gente Y es gente, la vieja en la casa Yo sabí que ya tengo fuerza Y respeto a la gente que viene en tu carra Y ser carángula Y pobre alza del cono norte